Mis expectativas con el taller de ActiveCitizens fueron adquirir herramientas para poder tener una mejor comunicación con la comunidad. Del taller rescato el módulo de identidad cultural, ya que entendiendo a las personas y conociendo la identidad entendemos la esencia del ser para poder comunicarnos. Y además esto nos evita la parte de los prejuicios, ya que siempre imaginamos algo de las personas que no es y siempre tenemos que conocer las personas. También me parece muy importante el empoderamiento de la mujer, ya que en el contexto de Colombia no es muy importante porque las mujeres son el núcleo de la comunidad. Y por último quiero agradecer al British Council por formarnos como personas. Gracias. Gracias.